Hola y muy buenas a todos, equipo. Soy Alejandro Sao, de Living for Football, y en el vídeo de hoy vamos a ver algo que yo creo que va a ser bastante interesante, puesto que está reaccionando muy bien a los entrenamientos de fútbol en casa que estamos haciendo. Así que hemos pensado que para entrenar, qué mejor que ver cómo lo están haciendo los futbolistas profesionales en sus respectivas casas, viendo lo que está pasando. Así que vamos a ver cómo entrenan, tanto física como técnicamente, en sus casas. Vamos a ver si podemos cogerlo como idea y a ver si lo podemos aplicar en otros casos. Así que vamos a coger las gafitas, porque no veo nada, y vamos a ver cómo entren algunos de los mejores jugadores del mundo. Aquí vemos a Maguire, que tiene un prado bastante decente ahí con el perro, y vemos que está entrando un poco de técnica con pelota. Mira, Sánchez, Alexis Sánchez aquí sufriendo al máximo con una banda de resistencia. Mira, la verdad que este chico es un toro. Buah, y ahora Marco Asensio, practicando en tacos en el asfalto. Uh, mira, este ejercicio lo tenemos subido nosotros. La verdad que es bastante bueno. Lo tenemos como técnica de fútbol en pared y la verdad que lo recomendamos bastante. A ver, no sé si podréis hacerlo porque no creo que tengáis o tengamos la casa de Asensio, pero bueno, si tenéis un patio en vuestra casa y podéis salir, os animo a que lo hagáis. La verdad que el chaval tiene un toque. A ver si le va mejor este año que entra. Balotelli levantando a María Teresa Calcuta. Y mirad, aquí Batsuayi está entrando un poco de resistencia y cardio con una máscara... Como no, preparándose para la UFC. Mira, Pato. Pato aquí haciendo un entrenamiento pliométrico. Bueno, como estáis viendo de momento, algunos ejercicios está complicado que los hagamos. Si vivimos en un piso. Pero, pero, bueno, está muy bien cogerlo como referencia para ver cómo están entrenando. Muchas veces veis que están complementando los ejercicios con algún tipo de resistencia y demás. Bardi, el entrenamiento Bardi lo podéis hacer, fijo en el pasillo. Yo lo voy a intentar, la verdad. Bueno, y de nuevo aquí el ejercicio en pared. Como veis es un ejercicio que viene genial porque podéis entrar vosotros solos. No necesitáis ningún compañero. Y como digo, es bastante complicado hacerlo en vuestra casa porque va a llegar vuestra madre o vuestro padre o con quien viváis. Y os va a meter un chanclazo mismamente los vecinos. Y mirad, aquí, Fabregas. Estaba entrenando con una polea cóneca. Que es un ejercicio fantástico. Lo que pasa que ya veis. Tenerlo en casa, todo esto, está complicado. No sé qué vamos a poder extraer. Más que ejercicios con peso corporal. Y mirad. Estos ejercicios en los que estás haciendo abdominales. Y lastrando con resistencias, pues, el suelo y demás. Van genial para el core. Así que podéis incluirlos si queréis. Y mismamente las combas. No hace falta ni que tengáis combas. Podéis saltar y simular que la tenéis. A mí me molan los entrenamientos de algunos mucho. Soy muy fan. Y cómo va Neuer. Hay patrocinado un poco y con sus chanclas de alemán. Madre mía, ¿qué alto es este pavo? Ansu Fati. Perlita del Barça. Con su brother. Bueno, aquí no tengo claro cuáles son su fati. Se parecen bastante. Yo diría que es el de la izquierda. Porque está ganando, ¿no? Pero tampoco sabría decir. Y nada. Este es un poco el vídeo que hemos podido extraer de los entrenamientos de los futbolistas en casa. La verdad que es más para que nos entretengamos que para coger ideas. Porque como veis, muchos de los ejercicios no podríamos hacerlos si no los adaptamos bastante. Así que espero que os haya gustado. Es muy simpático ver cómo entrenan los jugadores en casa. Y si os gustan este tipo de vídeos, dadnos un me gusta. Comentar más abajo cuál ha sido vuestro entrenamiento favorito. Suscribiros para ver mucho contenido sobre fútbol. Aparte de este de entretenimiento. Y como no, nos vemos en el siguiente vídeo, equipo. Chao, chao.